Es como estar en la fachada de un rascadillos. Malo. Todo irá bien. El jefe está abajo, ¿eh? Vamos a comprobar. Spartan Jimmison Lock comunicándose con todas las frecuencias UNSC. Sierra 117. Responde. El Guardian se mueve. Moveos. Bajando suficiente para que sea seguro saltar. Es como estar en la fachada de un rascadillos. Malo. Todo irá bien. El jefe está abajo, ¿eh? Vamos a comprobar. Spartan Jimmison Lock comunicándose con todas las frecuencias UNSC. Sierra 117. Responde. El Guardian se mueve. Moveos. Bajando suficiente para que sea seguro saltar. ¡Uno, Scrawler! ¡Disparad y corred! No he venido aquí para que me maten. ¡Rápido! ¡Quedaos en medio! ¡Buscad huecos! ¡Busquad huecos! Intenta librarse de nosotros. ¡Busquad huecos! ¡Busquad huecos! ¡Busquad huecos! ¿Qué es ese sonido? ¿Ha funcionado? ¿Es el lugar adecuado? Intentémoslo de nuevo. Spartan Jameson Lock a Sierra 117. ¡Responde! Jefe, nos envía la doctora Halsey. ¿Cómo me he llegado aquí? Es una larga historia. Cortana ha estado activando. Así que este es el sitio. Hola. Es un monitor. Soy 031 Exuberant Witness, monitor de la instalación Genesis. Bienvenidos. ¿Tú también vienes a impedir que Cortana reclame el manto? ¿El manto? Una paz forzada en la galaxia. La amenaza de la muerte que ensombrece toda celebración de vida. A menos que te unas a los otros humanos y la detengas, será tu futuro. Entrando en vuestro sistema de comunicaciones. Oh, por cierto, hay varios visitantes hostiles fuera. Así que os he traído esto. Imagino que os será útil. ¿Un Scorpion? Claro, supongo que vendrá bien. Estaba entre los restos de la llegada del Guardian 3209. ¿Dónde vamos? Pon esto en marcha. Me encargo del cañón. Las burbujas del deslíespacio del Guardian están trayendo muchísima basura de sus planetas de origen. Debería de hacerles que... ¡Arriba! ¡Guardian! ¿Por qué ha llamado a tantos? Un solo Guardian puede controlar un sistema sonar. Es un despliegue de fuerte inquietante. Lo siento, ¿controlar? ¿Despliegue? Claro. Los Horaner usan Guardian para imponer la paz en sistemas menores. Como veis, las defensas de Genesis van contra los invasores. Lo malo es que también os considerarán invasores a vosotros. Es tu instalación. ¿Y si les dices que nos dejen pasar? No. Entre el Walden y Cortana, mis privilegios de administración son fáciles. Pero tranquilos. Aún controlo aspectos de esta instalación. Lo estás haciendo muy bien. O eso creo. Ahora son menos que antes. Asumo que ese es tu objetivo. Parece que el camino acaba aquí. ¿En Chibra? Un momento. Yo la hago. Vuestro vehículo no llevó bien las exigencias del combate. Vale, seguidme. ¡Disparan a los Orugas! ¡Tenid más cuidado, por favor! Hay otro vehículo de los dos en Genesis. No. Sin vehículos solo dependéis de vuestras... Los están dando. ¡Hay que moverse! ¡Hemos perdido a Bach! ¡Atrás! Vuestro vehículo no llevó bien las exigencias del combate. Parece que el camino acaba aquí. Exigencias del combate. Un momento. Yo la hago. ¡Disparan a los Orugas! ¡Tened más cuidado, por favor! No hay otro vehículo de estos en Genesis. ¡El Night Santa! ¡Nos han dado! ¡Desde aquí no puedo hacer mucho! ¡Tengo la armadura mal! ¡Tengo la armadura mal! ¡Hemos perdido a Bach! ¡Atrás! ¡Disparan a las Orugas! ¡Vuestro vehículo no lleva bien las exigencias del combate. ¡El Night quiere presionar! Parece que el camino acaba aquí. ¿Exuberant? Un momento. ¡Yo no! ¡Tened más cuidado, por favor! No hay otro vehículo de estos en Genesis. ¡Sin vehículos no dependéis de vuestra piel! ¡Me disparan en el puesto de artillero! ¡Hemos perdido a Bach! ¡Atrás! 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 ¡Vuestro vehículo no lleva bien las exigencias del combate! ¡El Warden va a percibir la conmoción! ¡Deprisa! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡He matado al Night! ¡Me disparan en el puesto de artillero! ¡Quiero enemigos al otro lado de mi cañón! ¿Más crawler? ¡No hay problema! ¡Me disparan en el puesto de artillero! ¡Enemigo alcanzado! ¡Cuidado con el fuego a vivo! Parece que el camino acaba aquí. ¿Exuberant? Un momento. Yo la abro. En el puesto del mercado todo. ¡Seguidme! El acceso está casi listo. ¡Deprisa! ¿Qué es el acceso? Es un puente entre el dominio de Génesis. En ese lugar, Cortana renacerá en el plano físico. Ahí está. ¡El acceso! ¡Más Covenant! El jefe maestro está aquí. Cortana ha tenido a los otros humanos merodeando durante horas dentro del acceso. Se prepara para... ...y vas a ver para qué. ¡Acércame! Génesis es un planeta maravilloso. Suele estar menos poblado. Es bastante ciudadano. Pero maravilloso. ¡Qué tal! Bien combatido. Es inquietante. ¡Enoevolucionante! ¡Risparan a los Orugas! ¡Ya entiendo que vuestra presencia perturbe a un orden! Sois muy destructivos Bat no se anda con chiquitas Esto los mantendrá a raña Apretar el gatillo es mucho esfuerzo Ya calen la zona Debo admitir que esto me resulta muy estimulante Muy a mi pesar Disparan a las Orugas Me disparan en el puesto de... Hay que darse risa Cortana trata de activar varios sistemas de comunicación de alto nivel Cuanto tiempo tenemos Muy poco Poquísimo Casi nada Tened más cuidado por favor No hay otro vehículo de estos Yo resisto Oh no Esto los mantendrá a raña Me disparan en el puesto de arquillera Sé cómo acabar con un ghost Debo admitir que esto me resulta muy estimulante Muy a mi pesar Viene un Feetor Acércame Tanaka abatida Reagrupaos Ojo con ese rey He matado al Knight Tened más cuidado por favor No hay otro vehículo de estos En Genesis No Esto los mantendrá a raya Eh Ungoy Vamos en tu busca Saca ese del ghost Acércame Miquelada al ghost De ahí Debo admitir que esto me resulta muy estimulante Voy a mi pesar Esa es suerte está en apuro Disparan a el Zoruga Hay que darse prisa Contana trata de activar varios sistemas de comunicación de alto nivel ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco Poquísimo Casi nada Acércame Disparan a las Zorugas Esto nos mantendrá a raya Uno menos Voy a destrozar ese ghost La humanidad no ha cambiado mucho Desde la hora Que viajasteis a las estrellas Seguéis siendo letales Tanaka abatida Reagrupaos Por aquí Adelante Es el Weiss Está en apuro Aquí tendría que haber un puente ¿Y otro modo de cruzar? Un momento Enemigo a las 6 En posiciones Nos flanquean Scorpion en llamas Ahí tenéis Los puentes tampoco se me resisten ¡Qué bien! ¡Venid! Debeis a humanos En acceso a... Maritón ¿Por qué ayudas a los humanos? ¡Venid! ¡Deprisa, humanos! ¡El acceso a esta casa! ¡Mónitor! ¿Por qué ayudas a los humanos? Malas noticias, humanos ¿Por qué no se han encontrado? No es la primera vez Ni será la última Es muy... Tenaz ¿Por qué vas con la tía, Warden? No sigues el protocolo Está mal Esta instalación ya no te necesitan ¡Mónitor! La reclamación ha comenzado Cortana traerá un nuevo albor A la galaxia ¡Destrucción! ¡Humanos! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Qué bien! ¡Me alegro de que sigáis vivos! Pero el Warden ha ganado ¿Y eso? A estas alturas Cada segundo que Cortana gane Es un regalo ¡Tened más cuidado, por favor! No hay otro vehículo de estos en Genesis Vuestro vehículo no es apto Para este terreno, humanos Cadenas listas ¡Arma preparada! Daos prisa El acceso está atrás Esa colina Sigo en pie 117 ¿Me recibes? Nos aproximamos al acceso Mantén la posición Cortana impide comunicarnos Sí Pero os aseguro que los humanos Aún están en el acceso Os he juzgado muy mal Lo que pensaba equivocadamente Que era tenazidad Es imprudencia suficiente Una herida contundente Seguida así Habréis luchado con agallas Spark Pero... Ya se acabó ¡Francotiradores por detrás! ¡Lainid! A combatir Por última vez ¡Reagrupaos! ¡Hemos perdido la vida! ¡Oye humano! ¡Humanos, cuidado! ¡Están rodeados! ¿Qué hacíamos antes de tenerla A ella para adverrirnos de todo? Un trabajo fantástico, humanos El Wunden está furioso ¡Arrasadlos! ¡Arrasadlos! Yo mismo me no ¡L Me pago lo mismo! ¡Yo mismo me voy a matar a veces! ¡Alguien! ¡Uno es más! ¡Fontraos en el Wunden! Es impresionante como lo hur roku Y el Wunden no tendrá suиш� Impresistente Podemos supongrar El propio Wunden Va ¡No dejáis caso! ¡Lo estáis bordando! ¡Estoy en el suelo! ¡Lo millé! ¡Le di una extensión! ¡He caído! ¡Ayudadme! ¡Sistemas caídos! ¡Arriba, Locke! ¡Gracias, espantáneo! ¡No me puedo mover! ¡Están avanzando, militares! ¡En pie, Tanaka! ¡Gracias, espantáneo! ¡Gracias! ¡Está bien, espantáneo! ¡Cobertura! ¡Night en el aire! ¡Atención! ¡Déjame! ¡El Knight se está acercando! ¡Me han abatido! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Qué está haciendo? Ya estoy. Gracias. ¡Oye, humano! ¡Me han abatido! Recuperará Asba. Ya estoy devorando. ¡Ya está, Locke! ¡Dispara mientras los destraigo! ¡No dejes que el Knight avance! ¡Cuidrte no te salvará! ¡Vais a... ¡El enemigo a su presa! ¡Cobardes despreciables! ¡Vais a morir escondiendo! ¡A la carga! ¡Desgraciados! ¡Vais a morir escondiendo! ¡Tú me has obligado! ¡Enfrente! ¡No te muevas! ¡Ya casi no tenéis! ¡Seguid luchando! ¡Todo va a ir bien! ¡Enfrente! ¡No te muevas! ¡Te quedan muchos a los que disparar! ¡Fallo de sistemas! ¡Fuego! ¡Gracias, Spartan! ¡No puedes escaparte! ¡Nos puedes escaparte! ¡Criaturas! ¡Estás perdido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esas armas no van a salvarte! ¡Criaturas! ¡Estás perdido! Disparadle a la espalda. Es patético. Radiante. Impacto estructural. Sentencia. Ya es suficiente. No es preciable. ¡Tengo la armadura mal! No te preocupes, Locke. Lo tengo. Estoy bien. Gracias. ¡Mé, Mé! Disparad a guarda. Lanzo granada. ¡Mé, Mé! ¡Mé, Mé! ¡Mé, Múcia! Sé exactamente dónde te escondes. ¡Huye, humano! Disparadle a la espalda. ¡Marmadura no funciona! ¡Sistema ha caído! Luego me das las gracias. Gracias, Espartán. ¡Avancemos! 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 ¡Vaya de escudos! ¡Ayudadme! ¡Muyás en mis manos! ¡Flojuzos! ¡Eviorno es eterno! ¡Eviorno es eterno! ¡Un arma! ¡Guay! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Miespreciables! ¡Ya estoy! ¡No te muevas! ¡Dad la vuelta y atacad por atrás! ¡Eso! ¡Estás perdido! ¡Ya eres mío! ¡En qué sé exactamente dónde te escondes! ¡Ya es suficiente! ¡Allí atacó yo! ¡Falla de sistemas! ¡Necesito ayuda! ¡Arriba, Locke! ¡Gracias! ¡A la carga! ¡Te purificaré! ¡Estoy en el suelo! ¡Tengo la armadura mal! ¡Humanos inútiles! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! ¡Ya es suficiente! ¡Aquí ataco yo! ¡Esas armas no van a salvarte! ¡Espalda desubierta! ¡Dadle! ¡Impacto estru! ¡Inespreciables! ¡Me han abatido! ¡Morirás en mis manos! ¡Arriba, Locke! ¡Gracias, Spartan! ¡Vos engreído depravado! ¡Ya eres mío! ¡Encrenque! ¡No te muevas! ¡Callo de escudos! ¡En marcha, Bates! ¡Necesito ayuda! ¡Gracias, Spartan! ¡Aguante eso! ¡Encrenque! ¡He caído! ¡Ayuda! ¡Ya puedes volver a pelear! ¡Gracias! ¡Me están atribillando a Bates! ¡Aquí ataco yo! ¡Morirás en grande! ¡Sistemas caídas! ¡Has caído! ¡Ayuda! ¡Mermadura no funciona! ¡Gracias, Spartan! ¡Criaturas frágiles! ¡Criaturas frágiles! ¡Estás perdido! ¡Engreído depravado! ¡Nada más! ¡Esto es, Señor Mantel! ¡Destrucción! ¡Ya es suficiente! ¡Basta de luchar! ¡Despreciables! ¡Despreciables! ¡Basta de luchar! ¡Despreciables! ¡Seguidme! ¡Ahí! ¡Los demás! ¡Jefe! Por favor, espere. Cortana. Es peligrosa. Lo sé. No tiene por qué hacerlo solo. Venimos a ayudarle. Es muy tarde para hacer nada. Cortana. ¡No! ¡Ah, no! No debería haberselo acercado tanto. Esto hará que ya nada detenga al Warden. ¿A dónde nos lleva? Cortana. ¿Qué es esto?